Estamos trabajando en tu ciudad, atendiendo sus necesidades y respondiendo sus exigencias. Estamos arreglando y mejorando el departamento, construyendo lo que viene. Estamos pensando en vos. ¡Vamos, colonienses! Allí estaremos para brindarles el respaldo y el apoyo necesario. Codo a codo contigo, para colaborar. Colonia Departamento. Obra de todos. Intendencia de Colonia. La encargada del Centro Cultural Cinarrec de Tarariras, Sandra Bustos, contó más detalles. En el marco del Día del Patrimonio, que fue el fin de semana pasado, la Dirección de Cultura de la Intendencia nos ofreció una película donde actuara China Zorrilla. Y nos pareció que Esperando la Carrosa es como que una comedia para todo el público. Porque, digo, tiene infinidad de películas, pero a veces no son para todas las edades. Y aparte, esta película es muy icónica. Digo, toda la gente, allá o más acá, yo hago puchero, ella hace puchero, yo hago ravioli, ella hace ravioli. Son cosas que todos conocemos como culturalmente. Y este año el Patrimonio se hace en homenaje a China Zorrilla y se llama Cultura de dos Orillas, porque ella trabajó tanto en Argentina como en Uruguay. Y todo este proyecto de la película, esta que está acá y va a estar recorriendo varias películas del departamento, es también con la Embajada Argentina y el Ministerio de Educación y Cultura. Recordamos que la entrada es gratis. Eso, es el jueves a las 8. La entrada es totalmente gratuita. Lo único que le pedimos a la gente es que, si quieren, venir a retirar un tiquecito, que es una invitación, para tener una idea de la cantidad de gente. Pero me parece que es una linda oportunidad de venir al Rex, venir a ver cine al Rex. Y también es una película que une muchas generaciones. Porque puede venir un abuelo y contarle al nieto que venía a la matiné, pero viene con el nieto y ve la película. O digo, simplemente como un momento de recreación y también por valorar lo que es el patrimonio. Que el Rex, que era un patrimonio que no estábamos usando porque estaba de otra manera, se reformó, se abrió y volvió a ser un patrimonio tangible, que lo podemos venir a disfrutar. Entonces está todo el combo para que la gente venga, disfrute la película, disfrute del Rex y se vaya con una sonrisa. Además nos apoya la Comisión de Cultura del Municipio, que elaboró un video que tenemos a nuestras espaldas, como un homenaje a China Sorbilla, para darle como otro entorno a la actividad de la película. Sandra, ¿se va a proyectar en pantalla gigante? Sí, se proyecta en la pantalla que tiene el cine, con el audio, con todo el buen sonido que se brinda siempre en el Centro Cultural. Y es apta para todo público la película, así que invitamos a toda la gente que se venga.